Hola a todos, yo soy Miquela, tengo 22 años y vengo de Italia, de una pequeña ciudad en el norte de Italia llamada Ferrara. Pero ahora estoy aquí haciendo voluntariado en Europa Joven y ahí me ocupo sobre todo de movilidad europea y en particular de promocionarla entre los jóvenes para que estos viajen, trabajen o hagan voluntariado al extranjero, sobre todo entre los confines de la Unión Europea. Y este voluntariado está siendo muy útil para mí para entender y aprender más sobre una temática que me interesa mucho, o sea, la temática de la movilidad europea. Pero al mismo tiempo está siendo muy útil para comunicar con los jóvenes y aprender cómo informarles y cómo transmitir la motivación y las ganas de irse fuera. Y también es muy útil para hablar en público, en frente a personas desconocidas y como quitarme la ansiedad de hablar en otra lengua que es el español o a veces el inglés. De hecho, sobre todo al principio, uno de los desafíos más grandes para mí fue adaptarme a un contexto internacional muy diferente de lo que vengo yo y porque sobre todo al principio uno de los obstáculos más grandes era la barrera lingüística porque hablar en otra lengua que no es tu lengua materna siempre es muy difícil y sobre todo si tienes que comunicar con jóvenes y transmitir tus motivaciones y tus ganas de moverte y hacer voluntariado y ir al extranjero. Así que un momento que me dio mucha satisfacción fue un día en que tuvimos una sesión informativa en un colegio aquí en Madrid y al principio los jóvenes parecían como aburridos y no tan interesados a lo que estábamos diciendo nosotros voluntarios, pero al final hacían preguntas y parecían como más interesados y con entusiasmo y ganas de conocer más sobre la movilidad europea, el cuerpo europeo de solidaridad, el voluntariado y también fue muy satisfactorio porque cuando estaba hablando y cuando estaba explicando sobre mi voluntariado aquí en Madrid no tenía como la ansiedad y la preocupación de hablar con los jóvenes y de hablar en público. Así que este momento de informativo en este colegio es un momento que tengo conmigo y que me dio mucha satisfacción. Gracias por ver el video.